Hoy, mientras tanto, vamos a ver cómo le fue a Vivi en Cartago, porque hasta allá se fue Cartago. Es impresionante, que dichosa. Y ahora, vamos a turistear aquí en Siete Estrellas. Llegamos a tiempo. Estamos en la estación del Atlántico, donde vamos a tomar el tren que nos llevará hasta Cartago, donde nos espera un fiestón a Lotico, porque vamos a celebrar el Día Mundial del Turismo. Y usted se va a apuntar con nosotros, ¿verdad que sí? Por supuesto. ¡Vamos a turistear! Nos enrumbamos a celebrar en grande el Día Mundial del Turismo. ¿Saben cómo? Pues en este turitren, que cada vagón estaba ambientado a una provincia distinta. Bueno, y aquí uno puede encontrar cualquier cantidad de personajes muy chicos, muy nuestros. Y vean a quiénes se encontramos. De Guanacaste, de Rí. Y usted también es de Acerrío, de Guanacaste. De Acerrío. Bueno, vean, ojo los sobrenombres, porque aquí siempre somos de apodillos. Era pellejo, ¿eh? Pellejo de Lora. Pellejo de Lora. Le digo pellejo de gallina de Iguana, pero ahora. Tenemos a don Walter. Walter que estaba en complejo, sí, claro. Y aquí tenemos a César. Vean, aquí está el de las bombas y el de las retahilas. Así que de una vez suéltenla, suéltenla. A ver, para Siete Estrellas. Qué bueno saludar a mujeres tan bellas. Y sobre todo estar aquí en Siete Estrellas. ¡Órale! Toda la noche me paso como los toros bujiendo, hasta me pongo a rascar para ver si así te comprendo. Negrita, Dios o negro, que me tenés trastornado. Decime si mi amor ya lo has olvidado. Y si no lo has olvidado, para esperarte en algún lado. Con mi caballo me lao. Recuerda lo que dijo Diosito lindo que esté en el cielo. Del polvo venimos, por el polvo vamos. Entre polvo y polvo y sin vicio. Qué rico que la pasamos. Dos cosas tiene esta tierra bendita. Que no la tiene el Perú, el puto guanacateco y una mujer tan linda como tú. Después de pasarla muy alotico, llegamos a la vieja metrópoli. Donde nos recibieron artistas de todo el país. Ese movimiento de pintura no puedo hacer yo. Definitivamente celebraciones como esta hacen que uno no olvide que nuestro país está lleno de sorpresas y maravillas. Nada que envidiarle a los goces de Europa, dicen por ahí. Ya luego de que bailamos, comimos, disfrutamos, nos vamos de regreso para San José. Y si usted quiere también participar y conocer algunos de los rincones tan especiales que tiene nuestro país, ingrese ya al perfil de Facebook de Vamos a Turistear. Y en el tab de Trivias Turisteando, responda todas las preguntas y quedará participando. Por ahora, nos vamos nosotros. Ustedes continúen con más de 7 Estrellas. Chao. Escapate de la rutina. Costa Rica tiene mucho que ofrecernos. Así que, ¡vamos a turistear!